y y y y y y y y Y vamos dentro haciendo nuestro trabajo como profesional. Y todo porque haces algo que sigue en el carácter. Déjame lo dijeron. ¿No se puede hablar de la vida que está en el futuro? ¿Hablar? Sí. No escribo libros enteros sobre el tema. Eso creo que tiene un problema de consejero. ¿Puede poder entrar? El consuelo está cerrado.